El próximo 9 de marzo son las elecciones al Congreso. Para votar por el expresidente Álvaro Uribe, estos son los pasos a seguir. Paso 1. En el tarjetón para Senado, identifiquen el primer renglón al Centro Democrático. Fíjese que el logo tiene la silueta del expresidente Uribe con su mano derecha tocando el corazón, el nombre de nuestro partido Centro Democrático y el eslogan, mano firme, corazón grande. Paso 2. Asegúrese de marcar con una X el recuadro completo en donde aparece el logo del Centro Democrático. Como se trata de lista cerrada, no es necesario marcar ningún número en el tarjetón. Solo debe votar marcando el logo del Centro Democrático. Recuerde, solo se marca el logo. Uribe es Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Apoyen nuestra lista al Senado y nuestra lista a la Cámara por el Centro Democrático. Cámara por el Centro Democrático.